Vamos a seguir Vamos a seguir No, disculpa, pero No tienes momento de llamarme dentro contigo Usted es un palero No soy muy inteligente Pero me siento influyente No, pero te te Me gusta hacerme el sufrido Soy un palero vendido No, pero te te No tengo ni un argumento Ya sé que pienso muy lento No, pero te te Si me echan una tortilla Soy palera vendida Usted es un palero Justifico la corrupción Y de todo pulpo a calderón No, pero te te No tengo un gramo de dignidad Ante el poder me voy a arrastrar No, pero te te Soy sumisa por vocación I'm loser por condición Vamos a seguir No, pero te te Soy palera profesional Cobro el palacio nacional Cobro el palacio nacional Usted es un palero Desea por naturaleza No, pero te te No, pero te te Me las doy de intelectual Y de todo quiero opinar No, pero te te Muchas maromas tengo que dar Y uno de los dos a por tragar Y uno de los dos a por tragar No, pero te te No, pero te te La mañana era Soy prioridad Y a otros no los dejo hablar Usted es un palero Me siento dueña de la verdad A ser nadie me va a ganar No, pero te te No, pero te te No, pero te te No, pero te te Perdedor y adivino Soy un palero venido